El Niño de la Catedral Y que Epifanía significa eso, manifestarse, que Jesús es para todos. Compartimos en este informe lo que fue la celebración del Día de Reyes. Dios había elegido entre todas las naciones un pueblo para nacer. Pero no quería restringir la salvación, el conocimiento de su misterio, solamente al pueblo elegido. La particularidad del pueblo elegido había sido nada más que para una preparación. Pero cuando la realización del misterio estaba pleno, cuando el niño ya estaba nacido, cuando el comienzo sublime de la salvación ya estaba plantado en la tierra, inmediatamente lo quiere abrir para todos, para todos. Y trae a estos lejanes personajes del oriente para hacer ver que el niño y el misterio de Dios no tiene dueño, sino que el dueño es la humanidad entera. Que de la participación en este misterio nadie es excluido. Leo, hiciste de Reymago, lo hiciste el año pasado, lo hiciste este año, es una experiencia linda. Sí, muy lindo, hubo muchos chicos, muchos turistas, los padres con los chicos, así que muy lindo, la verdad. Buenísimo, buenísimo, la verdad, la calidad de los chicos, se acercaron, bueno, nos sacaron fotitos y se llevaron un regalito más que nada. Estaban los padres presentes, sacaban fotos y habían regalitos. Sí, sí, les dieron un regalito, una estampita del Papa con caramelos para los chicos. Y por eso, fíjense con qué énfasis la Iglesia hoy en día, presidida por el Papa Francisco, vuelve a repetirnos una y mil veces, para todos, sin exclusión.